Hola amigos, hoy vamos a explorar el mundo del ajo. No solo le da un toque delicioso a tus comidas, también es un gran amigo para tu bienestar. Tiene poderes para mejorar tu digestión, aliviar esos dolores musculares y hasta ayudarte a tener un cabello más fuerte. ¿Y cuál es su secreto? La alicina, un compuesto con superpoderes antibacterianos y antiinflamatorios. Es como un remedio natural para muchísimas cosas. Usar el ajo es súper fácil. Puedes prepararte un té hirviendo unos dientes de ajo en agua. Usar su aceite esencial para darte un masaje o aplicarlo como una pasta para cuidar tu piel. Eso sí, un pequeño consejo. Aunque el ajo suele ser muy seguro, puede causar mal aliento o algunos problemas estomacales. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Y si estás tomando medicamentos anticoagulantes o planeas una cirugía, mejor habla con tu médico antes de usarlo. En resumen, el ajo es un tesoro para tu salud. Solo úsalo con cuidado y atento a las cositas que te acabo de mencionar. Añádelo a tu día a día y nota la diferencia. Gracias por ver este video. Dale un me gusta y suscríbete para más consejos saludables. Hasta pronto. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.